hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina qué vídeos traigo hoy bueno no es un vídeo de ni de punto de cruz ni de costura creativa pero me pareció una buena idea haceros un vídeo como habéis leído en el título de punto diamante a ver yo el punto diamante ya lo conozco como hace tres o cuatro años porque yo sólo compro a mis hijos y bueno muchísimas veces pues me pongo a ayudarles a pues a clasificar las bolsitas o incluso me cojo también un lápiz de estos que traen que ahora os lo voy a enseñar y me pongo me pongo a ayudarles y sí que es verdad que siempre lo que lo que hemos pedido pues ha sido pues eso pues muy infantil para ellos y bueno pues me surgió la oportunidad de coger un proyecto de punto diamante xxl porque la verdad que los otros pues bueno era para los niños y era más pequeñito y digo pues esto seguro que les tiene que gustar bueno pues deciros que este kit xxl lo lo he adquirido en en una página que se llama every day deals de todas formas por aquí arriba os irá saliendo el enlace de la página la dirección a la página y bueno pues a lo largo del vídeo de vez en cuando también también nos saldrá para que bueno pues para que sepáis donde lo he adquirido esa página tiene un montón un montón un montón de cosas de verdad proyectos más pequeños de punto diamante proyectos grandes grandísimos como el mío luego tiene proyectos de punto diamante pero de piedras especiales tiene para hacer llaveros bueno en fin tiene un montonazo de cosas de verdad pasaros por la página porque ahora que se están acercando las navidades yo creo que bueno que alguna idea os puede os puede dar la página y bueno pues como siempre os estoy diciendo como ahora tenemos que estar en casa la verdad que sería un buen entretenimiento tanto para adultos como para niños como para adolescentes también es para todas las edades y bueno sin más vamos a pasar a lo que me ha llegado a ver si os gusta que os quedaré en la cajita de descripción el enlace directo a la tienda para que vosotros y vosotras podáis ver todo lo que tiene os dejaré también el enlace al kit que os voy a enseñar y bueno pues sin más vamos a hacer la verdad como pone en el título del vídeo un unboxing al 100% bien mirar me he estado resistiendo he estado resistiendo a no abrirlo mirar así llega perdonar por el ruido a no abrirlo hasta que pudiera hacer el vídeo con vosotras y verlo y verlo ver la sorpresa ver cómo qué calidad es y cómo es con vosotros y vosotras bueno bueno lo voy a abrir por aquí lo primero de todo viene con bueno pues eso en una bolsa de estas de plástico blando y luego viene en este la verdad que es que es xxl no sé si me va a coger todo en la en la cámara y luego viene como podéis ver en este en este así como sobrecito alargado que es acolchado y lo ahora voy a abrirlo por aquí bueno vamos a abrir así con cuidado veis ya lo he abierto y vamos a sacarlo bueno lo sacamos así la verdad que bueno es un señor proyecto le diré a mis hijos que nos pongamos los tres manos a la obra además es un el punto diamante bueno pues tanto para los niños como para los adultos es una 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 manualidad que les ayuda mucho a la concentración y y bueno por lo visto he leído en algún artículo que el punto diamante se está poniendo muy 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 en auge debido a la pandemia como nos tenemos que quedar en casa que es lo que tenemos que hacer pues bueno pues la gente por lo visto está comprando mucho punto diamante bueno pues pues eso para estar en casa tranquilamente y no pensar en nada más que en poner piedrecitas bueno vamos a ver qué es lo que cómo es lo que me ha llegado y mirar mirar la verdad que claro hasta que no se vea hecho no uy que os muevo no lo vaya a ver bien del todo pero madre mía es enorme 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 bueno no va a coger en la cámara bueno estos son las bandajitas y lo que trae ahora os lo enseño todo bien y a ver esperaros porque le voy a dar yo la vuelta así un poco esperaros que le voy a dar la vuelta lo voy a poner un poco más liso y ahora vuelvo bueno pues ya estoy aquí he ido a por la tablet porque para que veáis bien cómo sería el resultado más o menos de este de este clip bueno mirar lo voy a sacar así un poquito porque claro los colores no son lo que lo que viene aquí es otro son otros colores la verdad que son todos colores pastel os voy a enseñar la foto y ahora hablamos del proyecto mirar espero que lo veáis bien este es el kit son todos colores pasteles grises la verdad que me parece muy 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 bonito y creo que este puede quedar muy muy bien porque no trae la fotografía no trae muchas cosas y y bueno pues creo que que puede quedar muy muy bien mirar ahora vamos a hablar de del kit bueno pues el kit aquí trae estos dos polígrafos trae silicona de esta trae tres trocitos bastante grandes y luego mirar voy a sacar para que lo veáis bien mirar trae esta silicona que nos ayuda a luego levantamos porque esto traerá mirar trae aquí veis a ver la silicona viene ahí y lo que tenemos que hacer bueno pues cogemos simplemente es clavar el el bolígrafo en esa silicona y nos va a ayudar a pegar las piedritas bueno pues trae eso trae esto y dos bandejitas para ir colocando las piedritas aquí bueno ahora voy a decir que costa mirar este kit costa de trae mirar ahí veis veinticinco colores y la leyenda viene tanto a este lado como a este otro la verdad que esto me ha gustado mucho y eh bueno el plástico transparente que que protege el pegamento eh viene hacia la mitad que también eso me gusta mucho porque así no es necesario levantarlo todo y eh lo que es la lona la lona donde tenemos que trabajar me parece de muy muy buena calidad porque es mirar es bastante bastante gruesa y bastante fuerte que eso también es muy importante para tener a la hora de tenerlo en cuenta y luego mirar mirar eh lo bien que pega mirar uff pega fenomenal pega súper bien y os voy a enseñar los colores a ver esto lo voy a recoger y os enseño los colores bueno mirad trae un montón perdonad por el ruido porque si que es verdad que esto tiene muchísimo mirar uy que colores más bonitos que colores más bonitos me encantan mirar como un marrón así malva este este es un azul petróleo otro azul grisáceo veis este otro azul pero no es tan oscuro como el anterior más azul veis lo que os decía que no va a quedar como habéis visto en el en en la lona queda diferente bueno pues como a ver como digo yo pues como los kits impresos claro trae mucho blanco pero no llega a ser blanco es un gris muy 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 clarito espero que lo estéis viendo bien el taladro que trae la piedra que trae es redonda no es cuadrada mirar este vainilla marrón uy mirar qué bonito este salmón rosa clarito un gris más oscuro de esos hay dos otro azul este otro madre mía trae muchísimos colores a ver seguimos te voy a dar la vuelta porque así lo veis mejor mirar blanco más blanco este blanco este marrón ah qué bonito este color no me digáis que no es bonito es precioso mirar se parece mucho al anterior pero no esto es como los hilos como los hilos del punto de cruz otro color vainilla esto es un blanco roto este aquí este este mirar qué bonitos qué bonitos me encantan qué bonitos qué colores más bonitos me han encantado muy muy bonitos sí señor bueno pues este es el kit que yo os quería enseñar de pues eso de grandes dimensiones es el primero que tengo la verdad es que ya os digo todos los que hemos hecho aquí en casa eran más pequeñitos y digo bueno pues a ver qué tal queda creo que va a quedar muy muy bonito bueno y ahora voy a hablar un poquito de bueno de la página voy a enseñar pues eso exactamente la dirección que ya os he dicho bueno estará saliendo en el en el vídeo y mirar mirar ponemos en el google everydaydeals.com y la primera que nos sale es la tienda donde tenemos que pinchar de todas formas ya os he dicho que os quedaré el enlace directo a ver si se carga vale y veis aquí tenéis bueno pues por 3 euros por mirar estos son diamantes especiales nuevas llegadas y el que yo he adquirido es creo que es este está aquí mirar en esa sección y bueno pues talla grande vamos ahí y aquí bueno pues nos salen todos los que hay de grandes dimensiones pero que peculiaridad tienen estos de grandes dimensiones pues la peculiaridad que tienen es que si tú compras uno te regalan otro que tú elijas es decir eliges dos y pagas el de evidentemente el de mayor precio total que al final sale súper súper bien de precio y bueno pues tenéis también pinturas por números tenéis a ver veis tenéis más cositas de manualidades de con piedras especiales bueno es una tienda que tiene un montonazo de cosas yo os aconsejo que os paséis os paséis por la tienda que y si tenéis niños seguro que vais a encontrar cosas súper divertidas para que ellos hagan y para tenerlos entretenidos ahora que tenemos que estar tanto tiempo en casa bueno que espero que que os haya gustado mi vídeo es un vídeo diferente pero bueno me apetecía mucho compartirlo con vosotras que bueno que espero que os haya gustado que os cuidéis mucho 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 y que seáis muy 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 felices adiós adiós